Música Ubicación, Universidad de Durango, día martes y nos encontramos con unos jóvenes muy emprendedores que nos tienen una sorpresa y unos datos muy interesantes. ¿Me puedes dar tu nombre porfa? Claro que sí, mi nombre es Fabiola Flores, estudio Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Durango y estamos en noveno semestre. A ver, ¿qué nos tienes preparado por ahí? Pues este es el primer foro de mercadotecnia denominado Makers, va a ser un foro en el cual va a contar con tres conferencias magistrales, ¿las cuáles son? La primera es Below the Line, impartida por el director de mercadotecnia de Durango. La segunda conferencia es de... Haz del Cuarto Poder, tu mejor aliado de la publicidad y está impartida por el director de mercadotecnia del siglo de Torreón y del siglo de Durango. ¿Y la tercera? La tercera se denomina las nuevas redes sociales, la nueva arma de marketing que va a ser impartida por una agencia de publicidad llamada Teo & Hapman. ¿Y bueno, pues la publicidad que están aquí atrás? Bueno, este es nuestro material publicitario, que estos son los pósters, este también va a ser lo que es flyers y al reverso está lo que es el programa. Bueno, también vamos a tener talleres. Cabe mencionar que las conferencias, las tres conferencias son magistrales y los talleres tenemos seis, que es decoración de alimentos en el marketing turístico, crea, diseño, innova y haz tu marca un éxito, que es el diseño publicitario, aprende a tomar decisiones gerenciales en simulación de negocios, coctelería, creatividad en reciclaje y edición en radio. Los días, los costos y para toda la gente. Ok, pues es público en general, la preventa está en 200 pesitos y el día del evento van a ser en 250 pesos, va a ser en el Obodom, aquí en la Universidad Autónoma de Durango, el día 19, 9 de la mañana, les pedimos su puntualidad porque va a ser el registro a las 9, ahí vamos a tener lo que van a ser mesas para la entrega de kits y para la elección de los talleres, los talleres tienen cupo limitado, entonces sí pedimos que sea lo más temprano posible para que alcancen los talleres y pues sería todo, muchísimas gracias. ¿Y eventos extras del foro? Ah, claro que sí, el evento social va a ser lo que es Makers Night, también denominado como Despedida Lobos, que es nuestro último disco, antro, y bueno, esto va a ser en el live a partir de las 10 de la noche. Bueno, pues invitamos a todos los de Mercadotecnia y no Mercadotecnia interesados en tener experiencia porque les sirve mucho este tipo de eventos y claro que estos eventos están realizados para ustedes, lo estamos haciendo lo mejor, creativo, dinámico, para que sea de su agrado. Bueno, pues está el dato, chavos, público en general, para que se vengan aquí a la UAD. Yo me despido con imágenes de Marco Tulio Valle, que como siempre está ahí al tanto de todas las imágenes chidas, y a mi compañera y amiga Guille Garay. Yo me despido, soy Momis Carrillo para En Contacto SAC. Gracias. Gracias.